La Caribeña, la Caribeña Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 64 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador de esta noche. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 7. 45-07. 45-07 es el número ganador de esta noche, 19 de diciembre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Luraco en el departamento del Atlántico. Recuerden que mañana nos vemos en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche para todos.